... Hoy la justicia porteña le dio un plazo de 60 días al gobierno de la ciudad para que presente un plan con áreas de estacionamiento exclusivo para personas con movilidad reducida en la zona peatonal del microcentro. Buenas noches, estas son las noticias las 20.30. Por tercera vez, Cristina Fernández de Kirchner declarará por los cuadernos. El juez Bonadio lo resolvió tras recibir un listado de nombres del testigo protegido Ernesto Clarence. También realizó 100 citaciones entre empresarios y funcionarios. Un nene murió ahogado en la piscina de una escuela. El menor tenía 5 años y asistía a una colonia de vacaciones en La Plata. La fiscal del caso imputó al guardavidas y a un auxiliar. Los familiares del chico denuncian negligencia. Más espacios de estacionamiento para discapacitados. La justicia lo ordenó a la ciudad incorporar estos lugares para el financista Ernesto Clarence tras acogerse a la figura de arrepentido. Las indagatorias comenzarán el 20 de febrero en Comodoro Pim. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está citada para el 25 de febrero. El escrito del juez Bonadio expresa que se le acusa de liderar una comunidad armada con el único propósito de recaudar fondos de manera ilegal. También deberán volver a declarar los exfuncionarios Julio De Vido, José López y Roberto Barata, además de los empresarios Carlos Wagner, Juan Chediac y Ángelo Calcaterra. Por otro lado, la justicia rechazó en primera instancia el pedido de la expresidenta de retrasar el inicio de un juicio oral en su contra. La solicitud de postergación se basa en que aún no se concluyeron los peritajes contables del cuerpo de peritos de la Corte Suprema. El juicio está previsto para el 26 de febrero. Y entre los acusados está, además de la expresidenta Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y Lázaro Baez. Un nene de 5 años murió ahogado en una pileta del Colegio Lincoln de La Plata. El menor asistía a una colonia de vacaciones en la que se encontraban 17 chicos bajo el cuidado de un adulto. La fiscal del caso imputó al guardavidas y a un auxiliar. Las personas a cargo de los menores sirvieron la merienda a las 3 de la tarde y notaron que faltaba un integrante. Uno de los encargados corrió a la pileta y encontró a Lucas Lin bajo el agua. Por estos casos, los médicos insisten en reforzar los cuidados para evitar los ahogamientos de los chicos. Es fundamental que un adulto lo supervise todo el tiempo, que no se distraiga ni medio segundo y que utilice un cerco. El cerco es fundamental para la prevención y que el chico no pueda acercarse a la pileta. Y los comúnmente denominados accidentes domésticos son lesiones no intencionales y son la primera causa de muerte en los chicos. El 40% del total de las muertes de menores de 1 a 14 años se debe a lesiones no intencionales. Del total de niños fallecidos por accidentes domésticos, casi el 13% es por ahogamiento. La muerte de Lucas Lin fue prevenible y previsible. Previsible. Según los especialistas, es importante cumplir con las normas de seguridad y prevención cuando se trata del cuidado de los chicos. Los hogares tienen que estar preparados para los niños, por lo cual la cocina es un lugar frecuente. Hay que cocinar en las hornallas de atrás, con los mangos para adentro, tener un protector de tapa de horno, no tener ningún detergente o sustancia peligrosa en un envase de gaseosa. El tema de los cuartos es fundamental, protección de balcones, protección de ventanas, protección de sótano. Las jaídas por la escalera son muy comunes, por lo cual es fundamental protección de escaleras. La justicia le ordenó al gobierno porteño crear espacios de estacionamiento para personas con capacidades reducidas en el área del microcentro. El plan microcentro peatonal que limitó el acceso de vehículos, alivió el tránsito en la zona, pero también les dificultó el estacionamiento a las personas discapacitadas. Yo tengo acceso también al microcentro en los horarios no permitidos, pero eso es para solamente transitar, no tenés dónde estacionar. La mayoría decide estacionar directamente en las avenidas principales como Corrientes. Soy discapacitado, ¿vas a dejar el auto a 20 cuadras para ir a hacer un trámite? No, ni loco. Los volardos, las calles angostas y las bicisendas son algunos de los obstáculos. Además, solo hay algunas dársenas para carga y descarga y para ascenso y descenso de turistas. Por eso, la jueza porteña Cecilia Laurido instó al gobierno de la ciudad a buscar una alternativa en los próximos 60 días. Desde el Ministerio de Transporte afirmaron que ya están analizando la estrategia a llevar a cabo. Y por otro lado, están trabajando en la regularización de las licencias. En la última semana, retiraron 400 espacios para discapacitados vencidos y detuvieron a 5 personas por falsificación de permisos. El Banco Central recortó la tasa de interés por debajo del 50%. Adjudicó Lelic a 7 días de plazo por 175 mil millones de pesos. 24 femicidios en el primer mes de este año. El 29% de los casos, el homicida suele ser la pareja. Y en el 46% de ellos, los asesinatos suelen cometerse en la casa de las víctimas. Los datos corresponden al Observatorio Mumala. En el marco de esta investigación, hoy se conoció el caso de una mujer que fue prendida a fuego por su pareja en el Jaüel. La joven de 24 años tuvo que meterse de improvisto en una pileta para apagar las llamas de su cuerpo. La víctima tiene el 50% del cuerpo quemado y permanece internada en estado grave. El acusado está detenido por tentativa de homicidio. Y el exministro de Economía, Roberto Lavagna, rechazó la posibilidad de participar en las elecciones primarias de alternativa federal o de otro partido político. Además, agregó que está trabajando para la construcción de un espacio donde agrupe a dirigentes de distintos sectores. Sería contraproducente respecto de la idea central que estoy señalando. Imagínense qué sentido tiene que alguien participe de una interna de un partido político y después pretende imponerla al conjunto. No tendría sentido. Son cosas que son incompatibles. Hay quienes piensan que ese es el sistema. Yo lo respeto mucho. Pero en lo personal, claramente no tengo ninguna intención de esa naturaleza. Los docentes porteños marcharon al Ministerio de Educación para pedir la apertura de una mesa salarial y discutir paritarias. El gobierno nos tiene que convocar, dar un aumento con cláusula gatillo y el retroactivo del 13% que nos quitó el año pasado. Nosotros no cambiamos. Queremos paritaria, diálogo y que empiecen las clases. Noticias a las 20.30 De todas las estrellas, te mostramos las que nacieron para brillar. Pleno pasillo del ND Teatro, acá con ruido de fondo, secadores. Van a escuchar de todo, van a escuchar de todo. Sí, 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 sí. Creo que lo fundamental de la obra es pertenecer, es la mirada del otro sobre la vida de uno. Elis García recorre el detrás de escena de los mejores musicales de Buenos Aires en Musicales Baires, viernes a las 20, Canal de la Ciudad. Hoy voy a pescar en el patio de casa. Cuando quieras decir que algo es muy extraño, podés usar esta frase. Más raro que merino en el microcentro. Mucha vegetación tenemos en superficie. Y está afuera. Ahí se fue. Vamos todavía. Tremendo. Ahí está. Prepara el equipo de mate y acompañado a Wilmar en cada... Expedición Merino. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Javier Díaz te espera en Hoy nos toca a las 7. Junto a Paloma Boxer y Santiago Ruso. Te espero en el Canal de la Ciudad. Para que comiences la mañana de una manera diferente. Toda la información relevante para iniciar el día. Hoy nos toca a las 7. Lunes a viernes a las 7. Canal de la Ciudad. Mantener el clima de una charla íntima frente a las cámaras. Otro de los talentos de un gran artista. ¿Qué momento de la vida los pesco? En un gran momento de crecimiento. Que no me quiero estancar. Que quiero ir por más. Mauricio, ¿vos quién sos? Soy de grande lo que me imaginé que iba a ser cuando era chico. ¿En tu caso, Pia, qué hacías antes de ser notera? Fui recepcionista, telemarketer, promotora de huevos de codorniz. ¿Da lluvia la felicidad? Yo soy feliz en mi cabeza, sí. ¿A qué le dones miedo, Mauricio? Al fin. ¿Al fin? Sí. ¿La muerte? Sí, el fin de la vida. ¿No te querés morir? No, para nada. ¿Pasará algo después? ¿Estaré en algún lugar espiando? Muy Muscari, nueva temporada. Martes y jueves a las 22. Canal de la Ciudad. Noticia de último momento. La Marina Británica rescató un cuerpo entre los restos del avión. en que viajaba Emiliano Sala. Aún no se informó la identidad del cadáver. Y seguimos con otro tema, porque el 2019 llega con aumentos para el inicio del ciclo escolar. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, una canasta compuesta por 54 artículos básicos para la escuela, va a costar 2.998 pesos en promedio. Según el informe, los mismos artículos en febrero del año pasado costaban un 41,9% menos. También midieron dos canastas alternativas, la económica, que sale 1.676 pesos, y la premium, la de los productos más caros, 3.802. La que más subió es la más barata, con un 44% de aumento. Y desde la Secretaría de Comercio Interior, anunciarían un plan de hasta 12 cuotas para la compra de útiles y libros. Si bien no habrá una canasta escolar promocionada por el gobierno, como otros años, algunos artículos estarán incluidos en el programa Precios Cuidados. Por su parte, el presidente de la Cámara de Libreros, Daniel Iglesias, aseguró que se pueden conseguir mejores precios. Consejos útiles. Primero, medir con tiempo, confiar en el librero de barrio, el de toda la vida te va a hacer realizar una compra inteligente. Segundo, disponemos de tarjetas, descuentos. Tercero, no vengas con tus hijos. Si venís con los chicos, perdiste. Son los mejores clientes que hay en mi góndola. Ellos juegan a favor mío. Después, cuidado con las licencias. Tenés que saber que una carpeta del River Campeón de América es más cara que una carpeta neutra. Se cumplió un año de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin durante la realización de una endoscopía. Según la Asociación de Endoscopistas de Buenos Aires, desde que se conoció el fallecimiento, la demanda de este estudio cayó a la mitad. Lamentablemente, esto ha creado un descenso importante en algunos lugares, hasta el 50% de las consultas para hacer endoscopías. Eso es realidad. Inclusive, después del lamentable hecho, este suceso trágico, mucha gente al otro día directamente no concurrió a hacerse los estudios. Estudios que, como recién escuchaba lo que usted leía, son de una baja mortalidad, digamos, y que realmente es de un riesgo bajo, pero de un beneficio muy importante, digamos. Y por otro lado, los familiares de Pérez Volpin exigieron la realización del juicio oral, en tanto que en la legislatura porteña se descubrió una placa que quedará exhibida en la sala de periodistas. Nosotros ya sabemos la verdad. Lo que hace falta es darle el marco legal correspondiente. Obviamente que lo que necesitamos es casi el formalismo de un juicio. Y por eso reclamamos por la fecha del juicio correspondiente por la causa de Débora. La placa hoy también sirve para todos aquellos que especulan con que las cosas se olviden, que tengan muy claro que ninguno de nosotros va a hacerlo. Justicia es por deuda. Y a partir de ahora, las mujeres que quieran ser choferes de colectivos podrán anotarse en un registro del Ministerio de Producción y Trabajo. Por otro lado, la justicia ordenó a tres empresas a contratar mujeres hasta que representen al menos el 30% de su personal. Al mismo tiempo, el gobierno porteño abrió una convocatoria para aquellas que quieran conducir taxis. Cambia la escena adentro de los colectivos de la ciudad. En cuestión de días, una mujer podrá ser la chofer que nos lleve a casa. Felicidad me daría. Exactamente felicidad. No hay ninguna diferencia. Creo que hasta es más consciente que el hombre. Creo que hasta maneja mejor. A través de una resolución, el gobierno obliga a las empresas de transporte público a contratar conductoras. El cupo femenino deberá ser el 30% del personal. La medida cae bien adentro del sector. Me parece bueno que de a poco vaya incorporando a la mujer en el transporte de pasajeros. Creo que es bueno para... Bueno, las mujeres se están calificadas como que son más prudentes. Pero bueno, es un trabajo que es difícil la calle hoy en día. Pero bueno, sería bueno que de a poco se vaya incorporando a la mujer al medio de transporte. La inclusión llega a raíz de un fallo judicial. Erika Borda era chofer de la línea 144 hace 12 años. La echaron y no pudo conseguir trabajo en ninguna otra empresa por ser mujer. Bajo la asesoría de la Defensoría General de la Nación, llegó a la justicia. Y hoy, gracias a su reclamo, el gobierno crea un registro de mujeres aspirantes a chofer. El gobierno controlará que la medida que permite trabajar a las mujeres como choferes se cumpla efectivamente. Es por eso que anualmente las empresas deberán presentar una certificación emitida por la FIP en la que conste que el 30% del personal que trabaja para ellos es de sexo femenino. La justicia brasileña condenó a Luis Inacio Lula da Silva a casi 13 años de prisión en un nuevo caso de corrupción. Se trata de otra investigación en el marco de la megacausa de Lava Jato, por la que el presidente ya fue condenado y está preso. En esta segunda condena se lo acusa de haber recibido sobornos en el marco de una reforma de una quinta en el estado de San Pablo. Este fallo es por primera instancia por lo que puede ser apelado. Y mientras Nicolás Maduro ordenó un bloqueo que impide el ingreso de ayuda humanitaria al país, las fuerzas armadas cortan el paso del puente de Tienditas que comunica Colombia con Venezuela. A pesar de la severa escasez de alimentos y medicinas, el presidente en ejercicio considera que dejar entrar la ayuda humanitaria es tolerar una excusa para iniciar una intervención militar encabezada por los Estados Unidos. Por su parte, la iglesia venezolana da por descontado que pueda haber una mediación papal. En Egipto descubrieron un laberinto de cámaras funerarias talladas en la roca de la época de la dinastía de Ptolomeo. El hallazgo incluye más de 40 momias de diferentes tamaños, tanto de hombres como de mujeres y niños, que fue descubierto en el sitio arqueológico de Tuna el Jebel. Según los arqueólogos de Tumbas, probablemente fueron creadas para una misma familia de clase media alta. Real Madrid y Barcelona empataron 1-1 en el partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey. El primer gol fue de Lucas Vázquez a los 6 minutos del primer tiempo para los merengues. El embate llegó con el gol de Malcom a los 12 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará el miércoles 27 en el Santiago Bernabéu. Facebook transmitirá la Copa Libertadores. A través de la red social podrán verse 46 encuentros, incluidos los partidos de Boca y River, así como las semifinales y la final. El primer equipo argentino en ser transmitido por Facebook será Huracán cuando juegue ante Cruzeiro este mismo jueves. Defensa y Justicia visita al Botafogo por la primera fase de la Copa Sudamericana. El partido se jugará a las 20.30 en Río de Janeiro. El pasado año el equipo de Sebastián, BKCC, había sido eliminado en cuartos de final. Este fin de semana comienza la edición número 19 del Cojín Rock. El festival tendrá lugar en el aeródromo de Santa María de Punilla, ubicado a 3 kilómetros de Cosquín. Algunas de las bandas que se presentarán son las Patillas del Abuelo, Ciro y los Persas, Las Pelotas, Ataque 77 y Los Babasónicos. Tu heridas, con las mismas manos que te dan la visión yo, Puedo decir que te bajas, con la rima que dijo mamá, Puedo anular tu autoestima. Mañana, por el Día de los Enamorados, el Banco Zulat subastará alhajas de alta calidad y obras de arte. Será desde las 13 en el Auditorio Santa María de Buenos Aires. La Selección Sub-20 se enfrenta a Uruguay en la cuarta jornada del Sudamericano Chile 2019. Los cuatro que terminen primeros logran además la clasificación al Mundial de Polonia. Y para quienes viajen en auto, mañana la ciudad será complicado por las protestas. Miren. A las 7 de la mañana habrá demoras en Puente Porredón por una protesta de trabajadores de Siam. A las 9 los inconvenientes se trasladan al centro porteño. Varias organizaciones marcharán desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. A las 10 y media puede haber cortes en las inmediaciones de tribunales de Comodoro Pi. En el Obelisco también habrá una manifestación de organizaciones sociales y será a partir de las 12. A las 13 habrá demoras en Avenida Belgrano y Pasco por una protesta sindical. ¿Qué les parece si proponemos también ver qué va a pasar con el clima? Como vemos en las imágenes de satélite, no hay tormentas sobre la ciudad de Buenos Aires. Las nubes se concentran en el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. ¿Y cómo está el tiempo ahora? Y el tiempo ahora está bastante despejado con 28 grados de sensación térmica. En la madrugada la temperatura bajará a 24 grados y a las 6.16 sale el sol en una mañana con cielo despejado y 23 grados. A la tarde la máxima puede llegar a 30 grados con un poco de viento, 15 kilómetros por hora del noreste. Para la noche la térmica rondará a los 28 grados y el cielo se mantiene despejado. Los rayos UV mañana estarán en su punto máximo, 11 puntos. Pero para aprovechar el mejor horario para hacer actividad al aire libre, mejor vayan entre las 6 de la mañana y las 11. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana con más noticias a las 20.30. Y ahora nos quedamos todos viendo Cuatro Caras Bonitas.